Los dilemas éticos han sido una parte inherente de la existencia humana desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, en el mundo moderno, el rápidamente evolucionante panorama de la tecnología, la medicina, los negocios y la sociedad ha dado lugar a un nuevo conjunto de desafíos éticos. Estos dilemas a menudo son complejos y multifacéticos, requiriendo consideración y deliberación cuidadosa. En esta narración, exploraremos varios dilemas éticos contemporáneos, examinando casos del mundo real que ejemplifican las complejidades de nuestra brújula moral en el siglo XXI. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de, me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Inteligencia artificial y preocupaciones de privacidad. Imagina un mundo en el que las máquinas pueden predecir cada uno de tus movimientos, analizar tus hábitos e incluso manipular tus decisiones. Este escenario puede sonar a ciencia ficción, pero en la era de la inteligencia artificial, se está convirtiendo en una realidad. El caso de las plataformas de redes sociales y sus algoritmos plantea profundas preguntas éticas sobre los límites de la privacidad. Plataformas como Facebook y Google recopilan grandes cantidades de datos sobre sus usuarios para adaptar anuncios y contenido, pero ¿dónde debemos trazar la línea? Estas plataformas se enfrentan al dilema de maximizar las ganancias a través de la publicidad personalizada mientras respetan la privacidad individual. El desafío ético es claro, ¿cómo equilibran la necesidad de lucro con la responsabilidad de proteger los datos y la privacidad de los usuarios? Ingeniero genética y bebés diseñados. El rápido avance de las tecnologías de ingeniería genética ha allanado el camino para posibilidades extraordinarias, pero también ha encendido un importante debate ético. Considera el caso de los bebés diseñados. Ahora, los padres tienen la opción de seleccionar ciertos rasgos genéticos para sus hijos, como la apariencia física, la inteligencia e incluso la inmunidad a ciertas enfermedades. Esto plantea preguntas sobre las posibles consecuencias de crear una sociedad en la que las personas estén genéticamente mejoradas. ¿Hasta dónde debemos llegar en la alteración del curso de la evolución humana? ¿Qué impacto podría tener esto en las nociones de igualdad y diversidad? Cambio climático y responsabilidad ambiental. El cambio climático presenta uno de los dilemas éticos más apremiantes de nuestra época. El caso gira en torno a las responsabilidades de individuos, corporaciones y gobiernos frente a una crisis global. Por un lado, debemos considerar la obligación moral de proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Por otro lado, algunos argumentan que los intereses económicos y los objetivos de desarrollo son igualmente importantes. Tomemos, por ejemplo, el debate en torno a la extracción de combustibles fósiles. Si bien los combustibles fósiles contribuyen significativamente al calentamiento global, también impulsan el crecimiento económico y proporcionan medios de vida para muchos. ¿Cómo logramos un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el bienestar económico? Acceso a la atención médica y asignación de recursos. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto el dilema ético de la asignación de recursos en el ámbito de la atención médica. En muchos países, los sistemas de salud se vieron al límite y fue necesario tomar decisiones sobre quienes recibirían tratamientos que salvan vidas y quienes no. Estas decisiones plantearon preguntas fundamentales sobre la justicia distributiva, la priorización de los más vulnerables y la responsabilidad de los profesionales de la sociedad. Cuando los recursos son limitados, ¿quiénes deberían tener acceso prioritario a la atención médica? ¿Deberían considerarse la edad, el estatus socioeconómico u otros factores? ¿Cómo podemos garantizar que la atención médica siga siendo equitativa y justa, incluso en tiempos de crisis? Inteligencia artificial en el sistema de justicia penal. La inteligencia artificial también se está aplicando al sistema de justicia penal. Los algoritmos se utilizan para predecir la reincidencia, determinar sentencias y tomar decisiones sobre la libertad condicional. El dilema ético surge de la posibilidad de sesgo y discriminación incorporados en estos algoritmos. Considera el caso de un joven de una comunidad marginada que recibe una sentencia más dura basada en la predicción de un algoritmo, mientras que alguien de un entorno más privilegiado recibe una sentencia más leve por un delito similar. ¿Cómo podemos asegurar que los sistemas de inteligencia artificial en el sistema de justicia penal sean justos y equitativos, y no perpetúen desigualdades existentes? VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y DECISIONES MORALES Los automóviles autónomos están en el horizonte, y con ellos surge un dilema ético único. Estos vehículos están programados para tomar decisiones en fracciones de segundo que podrían significar vida o muerte para los ocupantes y los peatones. Por ejemplo, si se avecina una colisión, ¿debería un automóvil autónomo priorizar la seguridad de sus ocupantes o la de los peatones? La programación moral de los vehículos autónomos nos obliga a enfrentar preguntas sobre el valor de la vida humana, la responsabilidad en caso de accidentes y el papel de la tecnología en la toma de decisiones vitales. PRIVACIDAD DE DATOS Y VIGILANCIA La vigilancia masiva y la recopilación de datos personales se han vuelto cada vez más comunes en la era digital. Gobiernos, corporaciones e incluso hackers tienen acceso a grandes cantidades de información privada, lo que plantea preocupaciones sobre las libertades individuales y los derechos civiles. El dilema ético se centra en el equilibrio entre la seguridad nacional y la privacidad individual. ¿Cuánta vigilancia es justificable en nombre de la protección de la sociedad, y en qué punto se convierte en una invasión de la privacidad y una amenaza para la democracia? DERECHOS DE LOS ANIMALES Y LA GANADERÍA INDUSTRIAL Las prácticas de la ganadería industrial han generado profundas preocupaciones éticas sobre el trato a los animales. A menudo, las condiciones en las que se crían y sacrifican a muchos animales son deplorables. Los defensores de los derechos de los animales argumentan que tenemos una obligación moral de garantizar el bienestar de los animales. Las imágenes de condiciones abarrotadas y poco higiénicas, junto con el trato inhumano en las granjas industriales, han provocado indignación y activismo. El dilema radica en el conflicto entre la demanda de alimentos asequibles y el trato ético de los animales. Por un lado, la ganadería industrial ha permitido la producción de carne a una escala que satisface la demanda global, manteniendo relativamente bajos los precios de los alimentos. Por otro lado, el trato ético de los animales y el impacto ambiental de la ganadería industrial pesan profundamente en nuestra conciencia. Las consecuencias ambientales de la ganadería industrial incluyen la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua, contribuyendo al cambio climático y la degradación ambiental. Por lo tanto, este dilema ético se extiende más allá del bienestar animal para abarcar cuestiones ambientales y de sostenibilidad más amplias. Mientras luchamos con esta compleja cuestión ética, debemos explorar métodos alternativos de crianza, como prácticas agrícolas sostenibles y éticas, y considerar los efectos a largo plazo de nuestras elecciones en el bienestar de los animales, el medio ambiente y las generaciones futuras. Lograr un equilibrio entre la producción de alimentos asequibles y el trato ético de los animales es un desafío que requiere innovación y responsabilidad colectiva en nuestra búsqueda de un sistema alimentario más ético y sostenible, eutanasia y decisiones al final de la vida. El debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido es otro tema ético profundamente divisivo. Mientras algunos argumentan a favor del derecho a controlar su propia muerte en medio de un sufrimiento insoportable, otros plantean preocupaciones sobre el potencial de abuso y la sacralidad de la vida. El dilema ético gira en torno al equilibrio entre la autonomía de un individuo para tomar decisiones al final de la vida y la responsabilidad de la sociedad y la profesión médica para preservar la vida. Crisis de refugiados y fronteras nacionales La continua crisis global de refugiados plantea un desafío moral tanto para naciones como para individuos. A medida que millones de personas huyen de la violencia y la persecución, los países se enfrentan a decisiones sobre sí y cómo brindar refugio. El dilema radica en la tensión entre la soberanía nacional y la responsabilidad ética de ayudar a quienes lo necesitan. ¿Cuáles son los deberes morales de las naciones cuando se trata de dar la bienvenida a los refugiados y cómo podemos abordar los complejos problemas de la inmigración y las fronteras? En conclusión, los dilemas éticos contemporáneos son tan diversos como los desafíos de nuestro mundo moderno. Requieren reflexión cuidadosa, empatía y una comprensión de las consecuencias de nuestras elecciones. Estos casos ilustran las complejidades de nuestra toma de decisiones morales en el siglo XXI y la necesidad continua de un discurso y orientación ética en un mundo en constante cambio. Mientras navegamos estos dilemas, debemos esforzarnos por mantener los valores de justicia, compasión y equidad, asegurando que nuestras decisiones se alineen con nuestra visión compartida de un futuro mejor para todos.